Acá estamos filmando las canchas de Fútbol 11 del complejo Marista en Mar del Plata, muy buena ubicación hay tres canchas a la par de Fútbol 11 domingo a la mañana, están jugando algunos partidos de veteranos bonito y complejo a ver si hay chance de gol acá opa, viene el arquero